hola qué tal gente de youtube le estamos aquí en un nuevo vídeo programa de nuestro canal criadero de betas y golf y xavier rd como siempre brindando la información necesaria para sus peces este nuevo vídeo tratará de lo que es la elaboración de un filtro casero algo que sí le quiero aclarar es que mientras más grande sea su pecera ustedes elegirán su filtro si es para pecer ahora si es para el tanque ustedes también pueden elaborar su filtro de la manera que se lo voy a explicar depende de su tanque de tanque bastante amplio pueden hacer un filtro más grande para que su agua se lo pueda adrenal y nuestro pez se pueden avanzar a un tamaño increíble ahora si nuestra pecera un poco pequeña tienen que tratar de hacer un filtro pequeño no pueden hacer el filtro que les voy a mostrar porque este es para un estanque si le voy a explicar cómo elaborar nuestro filtro para que ustedes tengan una idea y pueden hacer el suyo para su pecera vamos a hacer el criadero para que vean cómo yo elaboró mi filtro y ya aquí estamos en la elaboración de nuestro filtro casero aquí les muestro todos los accesorios que vamos a utilizar como ustedes pueden ver esto es una tapa a esta tapa le dice estos orificios esto es una tapa sencilla igual que esta como se puede ver aquí que esto es una tapa normal bueno le dice todos esos orificios y cogí esta otra tapa utilizaremos en este caso dos tapas deben de hacerle esos orificios así eso le va a permitir el burbujeo de su filtro aquí está ya ahora lo que vamos a utilizar es un tubo de tres cuartos como se puede ver aquí y un tubo de media este es un tubo de media utilizaremos un copling o unión esta es una unión de tres cuartos que la introduciremos ahí y esta es una unión de media que la utilizaremos bueno vamos allá al proceso ahora ahora lo que tenemos que hacer es echarle un poco de pvc tenemos otro pvc aquí empezaremos a utilizarlo y ahí está ahora lo que haremos es como nuestro pvc pega rápido ya podemos mocharlo vamos a taparlo para que no le vaya a caer a nuestro peso porque todo es un poco contaminante bueno lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a empezar a seleccionar para realizar nuestro filtro casero agarramos y lo mochamos por la mitad tienen siempre que mocharlo por la mitad vamos a acercarnos mocharlo por ahí por lo menos vamos a empezar a mochar esta parte esta mochada como se puede ver ahí y vamos a mochar la otra parte este es el tubo de media y ya ahí está mochada ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir nuestros dos tubos este es como le digo el tubo de media y el de tres cuartos tienen que hacerle un orificio en el medio para el tubo de tres cuartos y para el de media ahí está está un poco apretado pero vamos a tratar de introducirlo mientras más apretado le quede mejor así su tapa no se le sale ahí se ve ya como está ahora la función que van a hacer los dos coplings o unión es que nuestra tapa cuando la tengamos en nuestro filtro no va a quedar estancada ni se va a salir entonces vamos a ponerle la otra parte ahora que es esta parte parte de la cubeta es un filtro 100% eficaz funciona mucho en verdad y le será de gran ayuda para sus pesos ok ya ahí están ya ustedes lo pueden ver están las dos partes este esta es una parte de arriba y la otra ya está abajo ahora seguimos con la otra parte aquí tenemos nuestra cubeta como se puede ver aquí esto es grado normal esto nos permitirá que nuestra cubeta se vaya al fondo y no suba cuando empecemos a utilizar nuestro filtro casero entonces ahora agarramos lo introducimos ahí y utilizamos nuestra tela de Dacron esta es una tela de Dacron bueno corté un pedazo siempre tengo muchas bueno la importancia del Dacron es que cuando se ensucia lo podemos utilizar varias veces bueno vamos a vamos a utilizarlo este es Dacron bueno lo que hacemos es que lo rodeamos por todo el medio así nuestro filtro queda mejor ahora tienen que tener en cuenta algo con la tapa que la tapa tiene que quedar bien aprensada para que no se le pegue cuando empiece el burbujeo lo que hacemos es que la apretamos aquí y aquí tenemos nuestro filtro de forma casera elaborado ahora vamos hacia la otra parte para luego mostrárselo en nuestro estanque como hay que utilizarlo y aquí les muestro el compresor que tenemos que usar bueno este compresor es de un caballo HP es este entonces tienen que usar su compresor porque si no usan compresor el filtro no le va a funcionar tienen que usar este compresor mirenlo ahí este es un compresor sencillo normal lo tengo aquí para que me drene todas mis piletas entonces y me los higiene este es el compresor que yo utilizo ustedes pueden usar cualquier compresor no importa el compresor puede ser de menos caballo no importa el punto es que tienen que tener oxígeno para que el filtro funcione al 100% ahora vamos a conectar nuestro compresor para utilizarlo en el estanque ahí está conectado vamos ahora hacia el estanque y ya tenemos nuestro filtro como se puede ver aquí en nuestro filtro casero empezaremos ahora a utilizarlo bueno lo interesante de esto es que antes antes de empezar a usar su filtro casero tienen que buscarle el desclive a su a su estanque o su pileta el desclive es donde el agua se centra donde se va a centrar todo el sucio en el caso mio aquí se centra todo el sucio como se dan cuenta de eso el agua todo el sucio queda aquí en esta parte de mi estanque entonces en este centro es que vamos a poner nuestro filtro casero vamos a empezar a ponerlo ya ven lo tuvo aquí es bueno que ustedes agarren y no le pongan pvc no tienen que ponerle pvc porque si lo quieren mover de sitio el sitio es mejor entonces lo que hacemos es lo pegamos aquí ya que esta pegado este entonces vamos a pegar ahora el otro pedazo entonces agaramos ahí y lo pegamos aquí ok ya nuestro filtro esta pegado ahora lo que tenemos que hacer ahora es esperar que nuestro estanque se llene lo vamos a empezar a llenar como se ve aquí y vamos a echar vamos a echar nuestro golfing aquí en este estanque lo vamos a llenar hasta arriba y luego les voy a mostrar la función como funciona nuestro filtro casero seguimos soltando nuestro golfing como se puede ver aquí ya soltamos con esta una setre cubeta de golfing un poco de sucio nuestro filtro nos ayudara bastante vean como se pueden apreciar los golfing un poco de sucio y ya tenemos nuestro estanque lleno aquí como se puede ver esta nuestro estanque lleno no esta lleno hasta el tope pero esta lleno hasta la mitad ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a nuestro estanque para probar esta un poco lleno pero vamos para dentro el me agarrarle la camara a mi productor para que tambien se meta ahí se pueden ver nuestro golfing ahora lo que vamos a hacer es que miren aquí nuestro filtro ya estamos a punto de probarlo este filtro funciona tanto para su golfing como para cualquier tipo de pez funciona al menos para los betas porque los betas no necesitan oxigeno la respiracion de los betas pulmonar como siempre le digo vamos ahora a hacer la prueba este es nuestro filtro el mismo filtro no hay nada raro ahora vamos vamos a abrir nuestro oxigeno para hacer la prueba vamos a enfocar en nuestro filtro ahí está ustedes eligen bueno aquí aquí yo le tengo una llave de paso como se puede ver aquí ahí le tengo esa llave de paso así ustedes deciden reducir la cantidad de oxigeno que ustedes quieran ponerle a su filtro casero observen allá vamos a tocar la camara por allá ahí está si lo abrimos a dos a hacer eso no es tanto así pero lo tratamos de ponerlo así y ahí estará nuestro filtro de forma casera funcionando así todo el sucio que nuestro golfi acumula nuestro filtro lo va a acumular como le digo en nuestra tela y si el video te gustó dale like suscríbete a mi canal para ver más videos así compártanlo con sus amigos ustedes saben criadero de betas y golf y javier rd muchas gracias por su tiempo pasen buena no 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 no